Porque yo siempre fui al mismo colegio, Ponte Tú. Al St. George. Claro, entonces no se generó algo. Yo creo como, hay una niña que su abuelo... Es como, ay, oye, el abuelo de La Paz salió presidente. Igual era como medio cercano también. Y en un colegio donde lo republicano también... También es parte de... Es parte de ese colegio además también. A lo más alguna vez me pasó, Ponte Tú, ahí dio un carrete, una fiesta, y yo sentí que estaba pero así súper pinchando con un Lolo. Así como, wow, aquí está todo pasando y el Lolo estaba simplemente comentando y yo era la nieta de Elwin. Y yo no me había dado cuenta de eso. Yo creía que estábamos con mucha onda. Pero no, no era eso. A lo más alguna vez me puede haber pasado eso. Y ese es un cristinazo, ¿no? Es un cristinazo. Ese es un cristinazo. Pero yo con más glamour y más prestancia. ¿Y tu abuelo cómo está? Está bien. ¿Está bien? Está bien. Mi abuelo es increíble. Bueno, aquí yo, todo muy de cerca a la recomendación, pero soy una súper fan de él. Sí, lo quiero muchísimo a mis abuelos. ¿Es un buen hombre? Es atómico. ¿Está contento? Está contento. Sí, disfruta tu vida. Tiene, va a cumplir ahora 96 años. 96 años. Entonces, es harto. Y nosotros somos muy cercanos. Además que nosotros vivimos en España de niños. Con mi hermano, mi mamá, mi papá. Y cuando volvimos de España nos fuimos a vivir con ellos. Entonces, vivimos un tiempo con mis abuelos. Un tiempo no tan corto. ¿En la comuna de Providencia? Sí. ¿Cierto? Sí. En ese tiempo era Ñuñoba. Ajá, claro. Pasado de hijo al mar. Claro. Después se corrió el límite. Era Ñuñoba. Y nada, entonces, como que somos súper cercanos. Queremos mucho. Y te has ido interesando con el tiempo. Ya estábamos hablando en el colegio. Que no estabais muy conscientes de lo que estaba pasando. El primer presidente de la democracia chilena. Después de la dictadura. Pero con el tiempo. Y después de los cristinazos. Cuando crees que estáis pinchando. Y dices, no, es la dieta del güey. ¿Te has ido interesando más por la obra de tu familia? ¿A final de cuentas? Tu abuelo, directamente. Es que no es que me haya ido interesando más. O sea, yo siento que es algo que siempre ha estado ahí. O sea, no era una familia. En donde las conversaciones de grandes sean aparte. O donde los niños coman en otro lugar. Es como que siempre uno ha sido parte de eso. Como parte de... Así como en las familias de médicos. Se hablará de medicina a la hora de almuerzo. Exacto. En tractores, actrices, directores. Claro. También se habla, claro. Mi familia... Pero, por ejemplo, tú. Sería casi tan natural, digamos. Que ella, con la fama que tiene. Le dijeran, bueno. Llega el momento de que te pongas al servicio. Necesitamos una alcaldesa en la comuna X. Una candidata a diputada en el distrito tanto. Yo creo que además puedes ir para el Senado y... No, no es mi bola. ¿Nunca te has coqueteado? No, no. No es mi... ¿Te lo han pedido, sí? Como que me pololearon para concejal o no sé qué. Para concejal. Una cosa como así, pero no, no es lo mío para nada. ¿Nunca estuvo en tu... No. Corte A, Paz, no sé qué, no. Que más Paz, candidata. Claro, no, pero no, no. Corte directo. Corte directo. Ah. Candidata, algo. Con la franja presidencia. No, para nada. No, está en mi... En mi aspiración. Admiro mucho a la gente que se dedica al servicio público. O sea, hay que tener cuero chancho, hay que tener mucha vocación de servicio público, hay que ser muy generoso. Los admiro, de verdad. No soy de la gente que tenga prejuicios contra los políticos, al contrario, tengo mucha admiración. Sobre todo por cierto tipo de políticos que admiro. Una pega muy, muy sacrificada. Con el tema.